Buenas tardes amigos de Parajes Negromantes. Después de un largo camino, por fin nos encontramos en la comunidad de Tepatlasco, en un lugar conocido con el nombre de la Barbacoa de Toño. Sean bienvenidos, esto es Parajes Negromantes. Ponte cómodo, porque en este momento comenzamos. ¡Gracias! Así es amigos, pues ya estamos adentro de lo que es este bonito lugar rodeado de naturaleza. Al fondo podemos observar un hermoso cerro y aquí se encuentran algunos de los servicios con los que cuenta este lugar. Como podemos ver, tiene dos albercas, una de mayor profundidad y por aquel lado posee una más pequeña para los niños y que no corran peligro. Cabe resaltar que para ingresar a la alberca tiene un precio de $30 pesos por persona. Vamos a seguir recorriendo las instalaciones para mostrarles con que otros servicios cuentan. Y si a este lado se encuentra lo que es el comedor del restaurante del lugar. ¡Gracias! 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 Y bueno, lo prometido es deuda. Aquí están los amigos degustando una rica comida en la barbacoa de Toño. location Pues seguimos aquí en Tepatlasco amigos. Le tengo una sorpresa. Estamos con una personita aquí que les quiero presentar. Tadeo. ¿Me puedes dar tu nombre completo? ¡Tadeo Vázquez González! Tadeo Vázquez González. Pues él es un seguidor, un suscriptor de nuestro canal. él ha visto muchos de nuestros vídeos de semana santa me comentaba verdad como cual es Tadeo? del ingenio de los judas atrapando los diablos? andale nada más creo que eso lo vi nada más y de las cuevas has visto? si? hola a todos todos los vídeos de las cuevas si lo has visto bueno amigos pues les tengo una sorpresa el día de hoy este decidimos invitarlo aquí a Tadeo a lo que es la barbacoa de Toño porque como les mencionaba él es un seguidor de nuestro canal entonces le tengo una sorpresa sé que ya lo de semana santa ya pasó ya quedó atrás pero su papá nos contactó y gracias a él pues decidimos darle un obsequio relacionado con los vídeos o con lo que fue semana santa así que Tadeo te tengo una sorpresa espero que te guste no te va a quedar pero pues de todas maneras espero que te guste es la camisa oficial de parajes nigromantes de semana santa exactamente es tuya? y pues ahorita vamos a ver qué más le podemos invitar en lo que es allá el restaurante muchas gracias Tadeo por estar con nosotros ahorita vamos a seguir vamos a meternos a la alberca verdad? si? te vas a meter a la alberca en un momento continuamos amigos y muchas gracias nuevamente aquí a Tadeo espero que te guste guárdala y ya cuando sea más grande ya que me quede exactamente me la pongo así es amigos nos encontramos aquí en la barbacoa de Toño con Lupe la encargada del lugar nos va a hacer una invitación para que vengan a conocerlo y buenas tardes este los invitamos este a venir a la barbacoa de Toño este nuestra especialidad es el borrego que sería la barbacoa blanca la barbacoa roja la birria el consomé nuestros horarios son de viernes a lunes este el viernes se abre a partir de las 3 de la tarde los sábados y domingos desde las 8 de la mañana a las 5 o 6 de la tarde el lunes este es de las 8 a las 4 también de la tarde los invitamos a que vengan y consuman y se diviertan con nuestras atracciones como son el columbio del terror y la piscina que está maravilloso muchas gracias guadalupe y para terminar el recorrido amigos que les parece un buen chapuzón en las albercas como lo hace Tadeo y por allá están Nicolás, Carlos y Andrés con esta hermosa vista me voy a despedir de ustedes en la parte de allá se encuentran los amigos y el invitado especial Tadeo gracias por acompañarme en esta nueva aventura nos vemos en el próximo vídeo adiós Tadeo Tadeo